Yo no supe diferenciar qué es lo que me estaba diciendo mi cerebro o lo que me estaba diciendo el software. O sea, la unión entre el software y mi cerebro fue tan grande que empecé a no poder diferenciar. O sea, la unión más fuerte no es la del ojo electrónico con mi cabeza, sino la del software con mi cerebro, la que ha creado este nuevo sentido que es, digamos, sonocromatismo. Entonces, yo estaba tranquilamente, ya llevaba tiempo, ya consideraba el ojo electrónico como parte de mi cuerpo y como extensión de mis sentidos y llegó el momento de renovar mi pasaporte británico. Y yo lo hice como toda persona normal, llené la papeleta, me tiré la foto y envié y les di el material. En aquel tiempo se hacía por carta, yo lo envié por carta. Y al cabo de unos días recibí la carta y me dijeron que no podía, que estaba prohibido renovarse el pasaporte con un aparato electrónico en la cabeza. Y en aquel momento pues me sentí un poco, bastante mal, ¿no? Porque yo consideraba que esto ya era parte de mi cuerpo, una extensión de mis sentidos y cómo yo les iba a decir al gobierno británico de que esto era parte de mi cuerpo. Yo les envía una carta explicando que consideraba que la cibernética y mi organismo se habían unido y que me había convertido en un cibo. O sea que realmente la unión entre la cibernética y mi organismo había creado un sentido y que debería considerarse parte de mi imagen porque lo llevo 24 horas al día y porque es parte ya de mí. Yo les envié y tardaba bastante en contestar. Y cuando contestaban me dijeron, a ver, eso que nos lo diga un médico. Entonces yo fui a hablar con mi médico y él escribió también explicando el caso. También escribió a la universidad, también escribió a otras personas para dar soporte a que realmente yo consideraba que esto era parte de mi cuerpo. Y al cabo de unas semanas pues acabaron aceptando y me dejaron aparecer en el pasaporte con mi alma. Eso fue un pequeño detalle pero que dio bastante recorrido porque no había pasado que un gobierno aceptara un aparato electrónico como parte del cuerpo y como extensión entre los sentidos. Este pequeño detalle, ¿qué significa? Pues que yo y nadie, o sea nadie me puede obligar a quitarme el ojo. O sea yo en un aeropuerto, aquí cuando he venido a México, he tenido los problemas de siempre que me piden que me quite esto de la cabeza o que pare de filmar o que estoy haciendo. Entonces siempre me... o situaciones muy incómodas porque aquí mismo cuando voy al lavabo o a los habitantes la gente quizás se piense que estoy grabando o si voy a la playa y ahí se van a pensar que soy un pervertido y que estoy grabando. Por eso hay situaciones muy incómodas, me echan de sitio, me han echado de muchos supermercados, no me dejan entrar en casinos, tampoco quiero pero... Y hay situaciones incómodas donde el pasaporte me salva. No siempre lo llevo pero cuando lo llevo me salva porque no pueden decir nada delante de esto. Aunque una vez en Londres, en el aeropuerto, no se creyeron que esto era un pasaporte real y me retuvieron ahí dos horas haciendo llamadas comprobando si eso era lo de otro. El iVolk fue evolucionando desde el pasaporte. No me lo he renovado y aún salgo con este iVolk y fue evolucionando. Empecé solamente a escucharlo por un lado porque me molestaba escucharlo por los dos porque me costaba escuchar a las personas. Pero por un lado también me molestaba, entonces empecé a usar otro sistema que es mediante los huesos. O sea, tenemos la gran suerte que nuestros huesos son amplificadores. O sea, tú pones un sonido aquí y tú lo oyes. Tienes que apretarlo. Entonces, lo que hice fue probar esta nueva manera de escuchar colores y eso me ayudó muchísimo porque separó el oído visual del oído auditivo. Entonces, a mi cerebro le costó menos confundirse. Aunque a veces, también ya les explicaré, sigo teniendo algunas confusiones. Son diferentes modelos de iVolk que los he renovado no porque quisiera, sino porque se van rompiendo, porque la tecnología no está preparada para estar 24 horas activa y se van deteriorando con el tiempo. Como cuando el tiempo pasó, pues vi que la escala que habíamos hecho era en relación a vuestra percepción del color. O sea, vosotros percibís como un círculo porque al final, después del violeta, volvéis a ver rojo y por eso se creó este círculo. Pero en verdad, después del violeta no hay rojo. Lo que pasa es que la percepción humana no puede ver el ultravioleta y ver rojo. Por lo tanto, eso me hizo ver que vosotros no veis bien los colores. Entonces, ¿por qué copiar un sistema equivocado? Entonces, eliminé la idea falsa del círculo cromático y quise coger puramente las frecuencias de luz y pasarlas a sonido. O sea, lo que hace ahora el iWord es coger la frecuencia del rojo y la baja a 40 octavas para que se escuche la misma nota. Y eso con todos. Y después del violeta no vuelve a haber un rojo, sino que hay un poco de otra violeta. Y lo que sí puede percibir muy bien es el infrarrojo, que es ya algo que me hace un poco superior a la visión humana. Y que, de momento, no me sirve por mucho percibir el infrarrojo, pero crea situaciones curiosas. Yo con los ojos cerrados, si alguien me apunta con un mando a distancia, lo escucho. Y mi objetivo es ir ampliando. No me quiero limitar a los 360, quiero percibir más infrarrojos. Hay el medio, el lejano. Y el más importante que quiero percibir es el ultravioleta, que ya estamos trabajando en incorporarlo plenamente para que yo pueda escuchar si es un buen día o un mal día para tomar el sol. O sea, el ultravioleta es el color que es más peligroso, porque no solo rebota, sino que nos entra en la piel y alguna gente puede morir de este color. Por lo tanto, escuchar el ultravioleta nos iría bien a todos. Si queréis ojos, después hablamos. Para que podamos todos escuchar el ultravioleta. Entonces, de todo esto, pues salió esto. Yo me convertí en un cibor sonocromático. Un cibor sonocromático. Eso tiene como diferentes ventajas. Por ejemplo, yo si voy al cine, no me hace falta una banda sonora, porque si es el color, yo ya hago música cuando escucho la película. Entonces, tengo como una doble percepción. El color mismo de la película ya tiene un color. Lo que también puedo hacer es, yo puedo percibir los colores con los ojos cerrados. Eso es algo que los humanos no pueden hacer. En cambio, yo puedo percibir igual los colores con los ojos cerrados. Y además, también puedo percibir los colores que tengo detrás. Eso a veces puede ser bien o no. Pero es algo que, o sea, idealmente, porque mucha gente me pregunta, pero no lo quieres más discreto, no quieres como así, pequeño, que no se vea. Pues que entonces, o sea, yo lo que quería es tener estos ojos con antenas para poder tener una percepción más amplia de la realidad. Estamos muy limitados. Solo podemos percibir esto. O sea, si pudiésemos ampliar nuestra percepción, seguro que lo primero sería poder ver lo que tenemos. A mí me gustaría ver la pantalla que hay detrás ahora. Pero la puedo escuchar, puedo escuchar los colores de la pantalla. También crea situaciones como, en discusiones muy particulares con el color turquesa, de un color que crea mucha discusión entre vosotros. Bueno, entre... O sea, mucha gente, bueno, mira, en turquesa hay gente que dice convencido que es verde y el otro dice, no, que es azul. Entonces, yo si lo escucho, puedo determinar exactamente qué frecuencia es y la discusión termina. Porque como es objetivo, pues, se lo cree. Entonces, también hay muchos prejuicios. Por ejemplo, aquí mismo, de esto lo diríais blanco seguramente, pero si os fijáis no es blanco. También los extintores son rojos, pero muchas veces están dentro de sitios donde la luz es amarilla y el extintor no es rojo, es naranja. En cambio, como tenéis el prejuicio de que todos los extintores son rojos, pues aquel extintor, aunque lo veáis naranja, es rojo. Y esto, claro, a mí no me pasa. No tengo este prejuicio. Aquí hay un tono dominante azul en todo y el blanco casi que no está. Y eso pasa en muchas situaciones. También una percepción interesante es que puedo escuchar con las orejas cerradas, porque mediante la vía ósea puedo escuchar continuamente colores. Y también que yo cuando entro en un espacio puedo saber automáticamente cuál es el color dominante de aquel espacio. Porque la cámara percibe un píxel. Entonces, cuando entro en un espacio recibo un píxel general. Entonces, cuando me acerco a los objetos puedo diferenciar la diferencia. Entonces, eso crea... Es interesante porque a veces en un sitio donde hay tres objetos rojos, la gente quizás dirá que el espacio es rojo, cuando en cambio aquel dominante quizás es otro. Y así continuamente hay situaciones... Gracias. Gracias.